Que te dio por malo arte el señor Que te dio por malo arte el señor Y este mar que tranquilo te baña Te promete un, dos y dos Y este mar que tranquilo te baña Te promete un futuro ¡Vamos de acá el chabón! ¡Vamos de acá el chabón! ¡Vamos! 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 ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Vamos! Así lo corta la presión